Buenos días, estás escuchando Synapson The Global Boom Club Repito, 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 estás escuchando Synapson The Global Boom Club The Global Boom Club Repito, estás escuchando Synapson The Global Boom Club Repito, estás escuchando Synapson Venlo a iluminar, iluminar, iluminar Você está ouvindo do Global Boom Club Iluminar 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 Mujer la, mujer la, mujer bar, mujer boss Mujer la, mujer la, mujer bar, mujer bar, lor Que es Kéme, que montre, que es Kéme, que dao pos ¡Suscríbete al canal! 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 La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Mm. Salam Alek, Salam Alek, yo Lelass, yo soy Deklu Sinapson, aquí en Senegal, live and direct. Araparte, yo lelass. no Buena Oh, yeah. 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 Oh, yeah.